Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Salen Silva y este es mi canal Hoy te quiero contar la segunda parte de mi cirugía plástica Bueno, la primera parte te he contado que había hecho, había puesto silicona, ¿no? Y había hecho una liposcultura, que no fue una liposcultura, que fue una liposucción tradicional Y hoy vengo a contarte la segunda parte, creo que vamos a tener una tercera parte Porque esto se me está quedando muy largo, mi historia está un poquito larga, tengo muchas cosas que contar Vale, entonces yo estaba aquí en España, ya tenía pasado, ya había pasado 10 años de la primera cirugía Y yo ya estaba con 42 años, eso fue en 2019, fue cuando inició toda la pandemia, todo eso, ¿no? del COVID Y bueno, yo cuando había estado en Brasil, en 2018, había conocido una sobrina de mi marido Que había hecho una cirugía con un cirujano que me gustó mucho, como la que da Ella había hecho un astopexia con silicona y también había hecho una bidonoplastia Y me gustó como la quedó, la quedó muy bonito Entonces le pedí el contacto del médico, me lo pasó Y yo contacté con él y pedí los exámenes necesitaría, ¿no? las analíticas y todo Me lo pasó por WhatsApp, lo que necesitaba He ido aquí a mi médico de cabecera y le pedí que me hiciera los pedidos, ¿no? los volantes de sanitas para hacer lo que era la ecografía, la mamografía, el electrocardiograma y las analíticas, ¿no? Que es el hemograma completo, de sangre, era todo lo que me pedía Y luego he hecho la analítica de orina que era para ver si había algún problema en los riñones o alguna cistitis o alguna infección de orina, ¿no? Y eso me lo he hecho allí ya, cuando llegué allí Pues nada, entonces llegó el día de la consulta, fui a la consulta, llevé todas las analíticas, estaba todo ok Y me miró el cuerpo y me preguntó lo que quería hacer y tal Y yo le expliqué que quería hacer una mastofexia, quería hacer una reducción del pecho y quería poner una prótesis pero más pequeña, ¿no? Que no quería esa que llevaba, que era muy grande, quería disminuir bastante el pecho porque estaba muy grande Entonces me veía demasiado grande aquí arriba Entonces, nada, pues hablamos y lo único que de la tripa me dijo que cómo había hecho la liposucción Y había mucha fibrosis, adherencias y la piel es como que no era una piel muy elástica Entonces, a lo mejor, como yo no tenía tanta elasticidad en la piel, porque había tantos tratamientos Que esta piel se había como, estaba como muy inquieta, ¿no? Muy, muy, no era una piel tirante, elástica Estaba como muy pegada a mi cuerpo Y entonces me dijo que a la mejor tendríamos problema en desplegar esta piel por eso, porque no se estiraba Y a lo mejor el ombligo no me iba a llegar hasta abajo Porque para el ombligo llegar hasta abajo, tiene que tener aquí el estómago, que te sobre piel aquí arriba Porque si no te sobre aquí arriba, es difícil que llegue esta piel hasta abajo Entonces, y él no puede tirar mucho porque si no se puede romper también, no puede estar muy tirante Entonces me dijo que iba a intentarlo lo máximo que pudiera para que hacer que esta piel llegara hasta abajo Porque el ombligo llegaste hasta abajo Entonces me dijo, vamos a hacer, pero ya te voy a avisar que a lo mejor va a quedar ahí un pequeño té, ¿no? Que es un pequeño té, es cuando el ombligo no llega hasta abajo Porque ahí yo tenía una cesárea, entonces me dijo, a lo mejor el ombligo no llega hasta donde está la cesárea Y queremos sacar esta, no vamos a dejar ahí dos cicatrices, ¿no? De la cesárea, más de la menoplastia, más del ombligo que no llega Entonces queremos dejarlo todo en una línea, o sea, la línea de la cesárea fuera de la menoplastia Y el ombligo tiene que estar todo en la misma línea, tiene que terminar todo allí ¿Y qué pasó? Pues que no llegó Entonces no tenía piel suficiente para bajar hasta allí Y entonces el ombligo se quedó ahí, a la mitad Voy a dejar aquí una foto para que vea cómo estaba, ¿vale? Bueno, a lo mejor vosotros que me seguís ya conocen la historia Pero a lo mejor tú estás llegando aquí ahora y no conocen, ¿no? Entonces te voy dejando imágenes para que lo veas cómo estaba y cómo está ahora Y luego si quieres ver los vídeos que tengo en el canal, pues búscalo que lo tengo todo ahí Entonces me dijo, a lo mejor no te va a llegar, entonces futuramente podemos hacer lo que es una cirugía de corrección de la cicatriz Y me dijo, vale, pues he hecho Entonces ha llegado el día de la cirugía, me he ido a la cirugía Y bueno, en el momento en que estaba en el quirófano Bueno, he tenido una experiencia maravillosa Que os voy a contar ahora La cirugía tardó como nueve horas, ¿no? De total, entre el pecho y el abdomen Y con este tiempo, pues yo he tenido una experiencia extracorporal He tenido como un viaje astral, ¿no? Que es cuando tu espíritu, tu alma sale del cuerpo, ¿no? Y va a otra dimensión Pues yo he ido a otra dimensión Salí de mi cuerpo, en el momento que estaba ahí operándome Me vi ahí, en el quirófano, me vi abriendo y todo Entonces, en un parpadeo de ojos Yo estaba en otro sitio que me llevaron Era un sitio que había unos seres de luz Que era precioso Era todo como una luz así tenue, una luz como amarilla Y yo sentía el amor incondicional En forma de calor Era como cuando vas ¿Sabes? Cuando tienes un poquito de frío Y vas al sol y esta luz del sol Te coges y te... y sientes ese calorcito Así que gustito Pues, yo sentía el calor Más, es como que era como amor Amor, mucho amor, mucho amor Yo sentía como que mi corazón iba a explotar De tanta alegría, de tanto amor Que yo sentía Era como el amor incondicional hacia ti Entonces, yo sentía el amor así En todo mi ser, en todo mi cuerpo Es como que... Ay, que bueno era Que gustito estaba Era muy bueno Y entonces, eh... Los seres, eh... Tenía como una cara, ¿no? Como la mía, como la tuya Pero, era como en forma de luz Y... y apenas, eh... Como unas pinceladas así, ah Es una nariz Es una cabeza Eh... Tiene una boca Ojos Pero no se ve Es como... Como si fuera una sombra, ¿no? Unas pinceladas Pero en forma de luz No es una cara como la mía De carne, hueso, ¿no? No, con... No Se ve que es... Tiene una forma de humano Pero que no es cuerpo, ¿vale? Es luz Era... Las manos El formato de luz Es como si fuera una sombra Pero dorada, ¿no? Era lo que veía Y... y... y aparte de eso Emana como... Brillo, ¿no? Como brilla, eso Tiene los deditos Y luego Brillo, así Mucho brillo Mucho... mucha luz, así Mucho... todo doradito Pero que... Puedes mirar Esta luz No... no... no te... No te deslumbra, ¿vale? No afecta la... Tu... 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 Tu ves perfectamente La puedes mirar Porque es una luz... Buena No te ofusca No te deslumbra Entonces... Cuando me tocaba esta luz De estos seres Ay... que bueno Me sentía... Me sentía... Me sentía amada Me sentía... Ay... que me quieren ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes cuándo deseas sentir el amor? Pues eso Eso es el amor Amor incondicional Y a veces lo buscamos aquí Porque venimos de allí Del amor Y entonces, claro Queremos algo aquí Por eso estamos siempre con este agujero ahí en el corazón Estamos incompletos Porque... Este amor que... que... De donde venimos De nuestro origen Eh... aquí no hay Y entonces yo he estado en contacto con este amor Porque siempre me sentía muy incompleta Y digo... joder que soy incompleta Que... no sent... Nunca sentía así... Que... que... que fuera amada de verdad Ni por mi marido, ni por mi hijo, ni por mi madre, ni por mi familia, por nadie Entonces yo siempre sentí que... Amaba a los demás Pero nunca sentí ese amor de los demás hacia mi La verdad nunca... nunca sentí Y... y de esta vez sí sentí lo que es El amor Eh... sentir el amor Sentir ser amada No amar Sino sentir Este amor que sentimos por... por nuestro... Nuestros hijos Por nuestros familiares Nuestras madres Eh... o marido, novio No es nada En vista de lo que es Sentirse... amada Sentir... que alguien nos ama Y sentir ese amor en forma de calor Es increíble Es que no sé cómo explicarlo Pero es que... Es... es una experiencia maravillosa Que he vivido Y yo quería que... que tú lo vivieras Para... para saber lo que es Es... 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 ay... Es como... a ver... Yo sentía mi cuerpo así como tal O sea... No este cuerpo pesado Denso Que sentimos Uy... tengo que cargar con este cuerpo ¿No? Entonces... eh... cuando estaba allí Sentía como... Era como... Flutuaba Volaba Pero... Era como una leveza Como suave Eh... no me hacía falta nada No sentía falta de... de beber Ni comer Eh... es que no... no sientes falta de nada Eh... además Sientes el corazón Eh... el corazón parece que te va a explotar De tanta... está desbordando de... de felicidad De alegría Así como... está inflado ¿Sabes? Es como que... me va a explotar De tanta felicidad que tiene dentro Y... 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 y luego viene La luz... esta... que te baña Que te da como... calorcito En forma de amor En forma de amor Fue increíble ¿Sabes? Entonces estuve ahí... eh... nueve horas abajo Con mi cuerpo Y... allí fueron como dos minutos Porque... fue muy rápido Lo que me ha dicho con sus palabras Fue... que era... para... decir a todos Que todos estaban salvos Todos estaban salvos Todos estaban salvos Estaban salvados Que no hay castigo Que no hay infierno Que nadie va a castigar a nadie Que no hay juzgado Que no hay juzgado Que no hay juzgamiento Que... 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 Que dejen de tonterías De buscar... eh... eh... la salvación Que ya están salvos Que Jesús ya lo ha salvado a todos Y que... no es para buscar Eh... atrás de... de... pastores De iglesias De... de... líderes De iglesias Que es para buscar en ti Dentro de tu corazón Que está dentro de ti Que no está fuera Que está dentro de ti Eso me dijo Entonces lo que quiere decir Que no hay castigo No hay... no hay... infierno Lo que me quiere decir Es que... es tu conciencia Que es tu infierno Que es tu castigo Si tú tienes tu conciencia limpia Si tú practicas el bien Si haces las cosas bien Si no haces daño a tu semejante Si te quiere Si quiere a tu hermano Si quiere a tus familiares A la gente que... cercana Si quieres... de verdad A ti mismo No va a tener castigo No va a tener castigo No hay infierno No hay miedo No hay juzgamiento Tienes que... Creer en ti Confiar en ti Y es tu conciencia La que te lleva al infierno Es tu conciencia La que te va a castigar Que no son los demás Que no son ellos Que no existen Que no existen El castigo Que no existen El infierno Es tu mente Que la crea Es tu conciencia Que es tu propio infierno Eso quiere decir Todo lo que me ha dicho Y bueno Vamos a... A tercera parte ¿No? De... de... Creo que me... Me he excedido otra vez Ya llevamos de aquí Mucho rato Y nada que... Creo que te voy a dejar aquí Ya tengo el contorno De la otra cirugía ¿Vale? Y... Y nada que... Me salió todo bien Salí gritando Chillando Desde el quirófano Y... Y diciendo a la gente Que había visto Jesús Y que estaban todos salvados Que no había castigo Que... Jesús me había dicho Que no era para la gente Estar ahí preocupada Que eran tiempos difíciles Pero que... Que era para... Confiar en... En cada uno Y buscar el amor Dentro de cada uno Y quererse A uno mismo Y a los demás Y no estar preocupado Con el infierno Que el infierno no existía No existía castigo Y yo chillando eso Todo el rato Allí porque... Claro... Yo... Cuando volví al cuerpo Yo quería... Manifestar todo lo que había... Oído, ¿no? Y vivía... Ya había... Estaba con alegría Y que mi corazón Estaba... Lleno de felicidad Entonces con todo este amor Incondicional Que estaba dentro de mi ser Entonces yo quería más Era... Exponer Era... Gritar Y decir a la gente Que estaba ahí en el quirófano Fue muy... Loco Hilario Y... Y las enfermeras Tranquila 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 Tú no puedes chillar así Porque se te va a romper Los puntos Se te va a abrir La tripa El pecho Por favor Deje de gritar Deje de gritar Y yo no podía Porque yo tenía algo ahí tan grande dentro Y estaba tan feliz Que yo tenía que compartir con la gente Tenía que decírselo Es que no podía Tenía que soltar y decir Que había visto a Jesús Que había sentido el amor incondicional Mal Que el amor allí existe Que... Que... Que bueno está Que rico sentir Que estaba feliz Y... Y quería... Que la gente me viera, no? Que estaba así Joder Y quería... No sé... Expresar Quería expresar Quería decir de alguna forma Que... Que... Que estaba allí Que había sentido Que estuve allí ¿Sabes? Y... Que existe ¿Sabes? Buscamos aquí en la tierra Pero el amor aquí Como allí no hay Entonces... Bueno... Si... Queremos estar Con una pareja Tener un compañero, no? Para vivir Esta vida aquí Pero... Bueno... Pero el amor como allí no hay De verdad Ah, y una cosa El cuerpo no se siente como aquí Cuando yo volví a mi cuerpo Sentí que tenía que cargar con algo pesado, no? Es como que... El alma como se siente como atrapada Entonces yo... Cuando volví al cuerpo Me sentí como... Otra vez atrapada Y yo era libre Cuando estaba allí Me sentía libre Es que no... Yo no quería volver Entonces... Yo no sentía falta de nada No sientes falta de comer, beber Ni nada No sientes dolor No sientes nada Es como... Es como... Una pluma Quieres estar allí Te mueves como... Es como... No tiene que cargar esto pesado Aquí que tenemos Un cuerpo Entonces cuando he vuelto Es como... Uy... Otra vez... Siente como... Te sientes como... Que está presa esto... A esta materia, no? Sientes... Que esto... Es como... Tu cárcel Si me sentí Porque... Tan libre estaba allí Que volaba Era como una pluma Y no sentí este cuerpo No tiene que cargar esto pesado Y luego... Claro... Nunca había sentido el peso De mi cuerpo Porque... Para mí eso es natural Para ti, claro Es natural tener que cargar Con el cuerpo Pero cuando sales de él Y sientes... Lo que es ser Una pluma Algo... Suave Que no necesita nada Ni comer Ni beber No tiene frío No tiene... No tiene calor No tiene... Hombre... Eh... No pesa... Claro... Yo sentí... El calorcito Pero... No era como siento Que en la piel Era como... Siento... Pero con el corazón Como en forma de amor Era un calorcito Pero... Pero en forma de amor No sé cómo explicártelo Bien... Quería... Expresarme mejor No sé si... Lo expliqué bien Si te has enterado de todo Si has entendido Pero... Yo intenté... Lo intenté explicar lo mejor que pudo Pero... No sé si... Si comprendes Pero es eso Bueno... No me voy... Eh... Hablar más Porque se está quedando muy largo el video Y... Tú tienes cosas que hacer Y yo también, ¿no? Bueno... Pues nada... Que... Nos vemos entonces en la tercera parte ¿Vale? Que... Haré un tercero video Porque... Con dos... No me llegó por toda la historia Pues nada... Un... Un beso... Y hasta el próximo video Chao... Chao... Chao...